Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube, son redes sociales en las que estamos constantemente como consumidores. Sin embargo, tienen un uso muy importante para las empresas, porque nos permiten conocer a nuestros clientes, nos permiten comunicarnos con ellos, hacerles llegar información relevante, interactuar, aprender de ellos, escucharlos, lograr objetivos de negocio, como mayor reconocimiento de marca, como mayor conocimiento de un producto, como lograr más ventas, como fidelizarlos. Si quieres conocer más sobre el mundo del marketing digital y las herramientas más adecuadas para lograr los objetivos que tienes en tu organización, te invito al programa Especialización en Marketing Digital. ¡Te esperamos!